Volví a mi vida, le dije sin terminar la oración Cambié de vida y comía sentado en la habitación Allá reían, bebían sin importar la canción Acá morían, sufrían y daban su corazón Para una clínica delírica firma internación De forma anímica y por mímica explica su razón La chica tímida de química salió del salón Y no sabía lo que hacía hasta entender del amor Lo que te cuento es la verdad de lo que pasa siempre Si vuelco mi sinceridad sobre este video en lente Acá decimos one line, se reparan mentes Le damos gracias de verdad a todos los creyentes Jamás me daré la vuelta, yo sé lo que quiero Veleo por ellos, que son los que siempre estuvieron Ya no le doy cabida a esos cuerpos carroñeros Prefiero un beat del Dallas en el carroñero Le preocupa estudiar y no funciona bien El miedo y hambre murieron por ayuda de Una infancia complicada y se calcula que El tiempo lo hizo inmortal y sigue a pura fe Para cuando estén acá sabrán que remer Y que me partí el lomo por probar la miel Aunque nunca se compara con lo que probé Y eso fue tu dulce amor y calor de tu piel Falsos políticos ilícitos en el carnaval Donde los críticos insípidos se ganan a tirar Todos los líquidos el líquido por el carnaval Yo soy el típico tipo que se las manda a guardar No importa el físico y si con la verdad te guías Serás un lírico, ícono y no dirás mentiras Caras de cínico, cínico en el amor volverías Date la vuelta, el tatami resalta mi ideología Date la vuelta, el típico y si con la verdad te guías